Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Beto de Fomento Deportivo y me encuentro aquí en el Fitness Center donde estamos con nuestro amigo Humberto quien nos hablará de los excelentes programas que tenemos para cada uno de ustedes. Así es Beto, tenemos 5 programas de entrenamiento especiales para nuestros socios. El primero con el que contamos es el reto Fitness, el cual dura 6 meses y va dirigido a personas principiantes que quieren bajar de peso y tener unos mejores hábitos de entrenamiento y de alimentación. Tenemos también el reto Transformación, el cual va dirigido a personas un poquito más expertas en cuestión de entrenamiento, tiene una duración de 4 meses, es un entrenamiento semi personalizado y el cual va enfocado a tener una imagen radical en el cuerpo que te veas en el espejo y que te guste lo que ves. Para las mamás también tenemos el reto Fitness Mother, el cual está dirigido a las mamás que quieren recuperar su figura aquí en el Fitness Center. ¿Quieren algo más explosivo? Tenemos el reto 360, algo más intenso, más fuerte para nuestros socios, algo más desafiante en el cual 60 días de entrenamiento intenso pueden cambiar tu vida y transformar tu cuerpo. Si quieres algo más desafiante tenemos el reto 360 Extreme, el cual te exige al máximo de tu capacidad en cada uno de los entrenamientos y tiene una duración de 60 días. ¿Ya escucharon amigos? Tenemos los mejores programas para cada uno de ustedes, vengan cuanto antes, estamos a tiempo, informes e inscripciones en Fomento Deportivo. ¡Los esperamos!